Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Colombo, nuevo video para compartir juntos en mi canal de YouTube. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy quiero compartir 10 formas de opinar distinto y no terminar peleado con los demás. ¿Qué eliges? ¿Tener la razón o ser feliz? Esta frase refleja una creencia sumamente arraigada en América Latina y con mucho énfasis en ciertos países. Si no piensan como yo, todos los demás están equivocados. Las diferencias de opinión siempre son saludables y si se producen en el marco de un sano intercambio pueden resultar altamente positivas para las dos partes. La resolución de conflictos convencional, la empatía y el ponerse en los zapatos del otro muchas veces se transforman en un excelente manual de buenas intenciones. Porque en la práctica, desde las fuerzas políticas opositoras hasta los ciudadanos polarizan y se apropian de sus opiniones como si fuese el único bastión disponible. Por eso es conveniente mirar en perspectiva la situación para centrarse en el resultado mayor para el bien de todos y no de alguien o un sector en particular. Hoy quiero traerte 10 claves de rápida aplicación que te pueden ayudar a tener una visión menos obtusa y de mayor entendimiento contribuyendo a un resultado superador. Primera clave. No hay verdades absolutas. Siempre hay puntos de vista sobre prácticamente todas las cosas. Por eso es que tener la habilidad de observarlos sin más es la primera forma de evitar peleas y discusiones que pueden terminar mal. Dedícate un buen tiempo a observar las cosas sin necesariamente provocar una reacción inmediata. Segunda forma de opinar distinto si no terminar peleados. Cambia de posición. Cambiar de posición incluido físicamente si estamos frente a frente con la otra persona. Movernos sutilmente. Adoptar algunos gestos de la otra persona. Ciertas palabras que nos dice. Un tono de voz para acompasar. Ir al compás de la otra persona con la que tenemos una diferencia de opinión. Es una muy buena herramienta para ganar en empatía y estar más cerca de un cómodo punto intermedio. Tercera clave. Aprender a ceder. Ambas partes sabrán que el mejor resultado es el que se obtiene en un punto de encuentro y acuerdo. Por lo cual si yo me quedo cerrado e inflexible es muy difícil destrabar cualquier diferencia. Cuarta forma de opinar distinto si no terminar peleados. Darnos cuenta que entender no es lo mismo que justificar. Si la disputa viene de un hecho que realmente yo no puedo dejar pasar ni dar por terminado. Una buena estrategia es enfocarme en entender que no es lo mismo que justificar ni validar la posición que manifiesta del otro lado la otra persona. Este simple hecho de ver el otro punto de vista ya abre en mí una experiencia de conocimiento y de experiencia diferente sin que necesariamente tenga que darle la razón. El quinto punto es que necesito contar con toda la información. Sobre todo en discusiones intangibles o de matices ideológicos. Rara vez ambas personas cuentan con los mismos elementos de análisis. Se parten de bases completamente diferentes por lo que acceder a información objetiva y que pueda ser evaluada en conjunto podría traer un mejor y pronto arribo a un razonable punto intermedio más allá de las disputas. Te aseguro que en lo personal he intervenido en situaciones donde en empresas grandes había que mediar en un conflicto y ambas partes tenían distintas versiones impresas de un mismo documento. Quiere decir que cada cual tenía su razón en la mano y ningún elemento en común sobre el que sentar las bases para dirimir el motivo de ese encuentro del día. La sexta clave es pensar más allá. Hacernos preguntas sencillas como por ejemplo ¿Es esto fundamental? ¿Qué parte de mí se juega en esta discusión? ¿Qué pierdo si no salgo ganando? ¿Es relevante para ambas partes? ¿Cómo puedo marcar mi posición sin agredir y sin rebajar a la otra persona? Estas preguntas serían fundamentales que te las hagas a la hora de encarar las diferencias. El séptimo punto para opinar distintos y no terminar peleados es mentalizarnos de antemano en que estamos disponibles para lograr acuerdos. La base es preparar una diferencia de opinión sobre la base de la necesidad real de alcanzar el mejor acuerdo posible que deje a las dos partes satisfechas. El conocido ganar-ganar de la programación neurolingüística. Si partimos de esta base, alcanzarlo será más sencillo que si vamos exclusivamente en pie de guerra. ¿Por qué? Porque ya vamos predispuestos a lograr un acuerdo. Octavo paso es quitarle las emociones. Muchas veces al opinar distinto, nosotros le ponemos una carga emocional excesiva a las cosas. Yo te invito a que bajes esta carga, que en realidad esa carga es como un arma llena de municiones que quiere aniquilar a los que nos piensan como yo. Te diría que bajar esta carga es muy saludable para encontrar un punto de encuentro incluso en medio de las discrepancias. El noveno punto es no interrumpir al otro y no permitas que te interrumpan. Deja que se exprese sin filtros ni condiciones, no agravies, no denostes, no hieras con expresiones que solo pueden lastimar. Y te invito a que desde el arranque pidas lo mismo cuando sea nuestro turno para opinar sobre el tema del que estamos hablando. Y el décimo punto que es muy importante es cerrar el acuerdo con los puntos de coincidencia. E incluso dejar abierta una nueva charla a futuro, ya que estará alimentada de esta buena primera práctica. Enfocarse siempre en los puntos de acuerdo y no de diferencia como se hace habitualmente va a ser más claro y fluido el arribar a un resultado satisfactorio. Estos elementos de comunicación efectiva van a hacer que las diferencias de opiniones no deban terminar siempre en peleas, pleitos y en cosas mucho mayores como en una guerra. Y además permitirán que todos los involucrados se sientan un poco mejor que al comienzo. Es posible que de arranque te lleve algo de práctica y que necesites la ayuda a veces, tal vez hasta de un facilitador profesional para lograr encauzar el diálogo. Luego se adquiere la destreza de buscar el bien mayor y se la incorpora naturalmente en todos los ámbitos de la vida. Recuerda, las opiniones son como las narices, todos tenemos una. Así que es normal tener discusiones y puntos de vista diferentes. Lo fundamental es querer salir del círculo vicioso del toma todo, como en el juego de la perinola, para concentrarnos en obtener otra cara del mismo dado. Y esa cara dice, todos ganamos. Te invito a aplicar estas 10 técnicas para opinar distinto y no terminar peleados. Muchas gracias por haber visto este video. Te invito a darle me gusta a nuestro canal de YouTube y a estar en contacto a través de todas las redes sociales y de mi página web. Soy Daniel Colombo, soy coach y este es nuestro espacio de coaching, motivación, liderazgo y productividad. Hasta la próxima. ¡Gracias!